Lo primero que tenemos que hacer es un boceto. Esto es importante porque cuando empecemos a construir el portal debemos tener una guía para poder montarlo. No debemos hacerlo a ojo por mucho que tengamos un diseño claro en la cabeza, porque es probable que nos equivoquemos o que nos olvidemos de algo. Incluso es recomendable apuntar las medidas para poder cortar después cada pieza. Cortáis las piezas principales de cartón y es mejor que apuntéis qué es cada una, el techo, el suelo, la pared de atrás, la que sea, para no confundirnos. Es preferible utilizar el cartón de doble capa, pero si no tenéis podéis unir dos normales como veis en la imagen. No os preocupéis por la cinta de carrocero, porque más adelante os enseñaré cómo hacer para disimularla. Pegáis las dos capas con cola y las acabáis de fijar con la cinta. Nos quedará una pared muy resistente. Vamos a ocuparnos primeramente del tejado, porque mientras lo dejamos secando podemos hacer más cosas. Yo le voy a pegar unas cortezas de los árboles, así que pinto de un color oscuro una de las caras y cuando esté seca, pego cada corteza con cola blanca. ¡Suscríbete al canal! Al principio parece que no van a pegarse, pero debéis tener paciencia. Ya veréis como cuando seque la cola queda un tejado bien fijo. Os recomiendo que para dejarlo secar le pongáis encima unos cuantos tomos de enciclopedia o algo plano que pese. Así se aplastarán las cortezas y se pegarán mejor. Vamos ahora con las paredes del portal. En una de ellas voy a poner una ventana, así que medimos según el tamaño del portal y de las figuras. Una vez que tengamos la ventana dibujada la recortamos con un cúter. En otra pared voy a poner una puerta y una ventana rectangular encima. Así que como en la pared anterior dibujamos y cortamos, aunque solamente vamos a recortar la ventana, porque la puerta va a ser falsa. Ahora os explico qué vamos a hacer con ella. Bien, la puerta la quiero de madera, así que vamos a disimular este material con un cartón más fino que el de la pared. Podéis utilizar el de una caja de cereales, de galletas, de detergente, este tipo de cartón. Así que vamos a tomar las medidas de la puerta y las pasamos a él. Ese dibujo vamos a dividirlo en tiras verticales del ancho que veáis, dependiendo de lo gruesas que queráis las tablas de la puerta. Una vez que las tengamos cortadas vamos a pegarlas con cola blanca, pero debéis dejar un pequeño espacio entre tira y tira para que se vea bien cada tabla de madera. Para que quede todo bien fijado haremos como en el tejado. Lo dejaremos secar debajo de un objeto plano y pesado. ¡Suscríbete al canal! Vamos a por algunos detalles. En este caso introducimos otro material que es la pasta de modelar. Con ella moldearemos el alféizar de la ventana. Le damos forma al mismo tiempo que la adherimos bien al cartón tal y como estáis viendo. Con la misma pasta taparemos también los bordes del cartón y esto lo aplicaremos a todos los extremos que queramos disimular. ¡Gracias! Con una malla de estas que viene con algunas frutas podemos hacerle una verja a una de las ventanas. Solo tenéis que recortarla a un centímetro más grande que la ventana en cuestión y pegarla con silicona por la parte interior de la pared. ¡Gracias! Vamos a construir ahora una estantería en la pared del fondo. Para ello dibujamos unas líneas de referencia para saber por dónde va a ir. Cortamos unas tiras de cartón de la forma y el tamaño que queramos nuestra estantería y las pegamos con silicona fijándonos en las líneas que habíamos marcado. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez pegadas vamos a cubrir los bordes con pasta de modelar para que no se note el cartón. Además le podemos dar otra forma. Yo he hecho los huecos con la parte de arriba en forma de arco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!